¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a ver la reacción de Victoria Federica a la pregunta de la prensa en la cual, pues, como sabéis, Froilán en teoría se seguía con Daniel Sancho en redes sociales, como que tenían amigos en común, incluso la propia novia de Daniel Sancho con la que se llevó 5 años. Y bueno, le preguntan a Victoria Federica, en mi caso, la verdad que para mí, 3 minutos de vergüenza, yo entiendo el trabajo de los periodistas, pero también debo de entender, y sigo diciendo lo mismo, que cuando te dicen no una vez, yo creo que ya paran, deben de parar. Pero si te dicen 50 veces que no, la verdad que es lamentable que esta chica joven, que por el hecho de ser hija de, insisto, ya sea de la realeza o sea de un famoso, que yo sepa, Victoria Federica nunca ha vendido nada en exclusiva a una revista, con lo cual, creo que se le debe respetar el hecho de que ella vaya a un evento y no tenga por qué estar soportando preguntas incómodas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver exactamente este momento tan incómodo. La verdad que me ha resultado incluso ofensivo, me ha resultado de vergüenza ajena que, bueno, los que están allí, como diciéndole, tienen que empezar el evento, os podéis ir, no sé si en la seguridad, no sé si son gente, si son los empresarios del evento, no lo sé, pero estaban echando a la prensa y no obstante seguían, ¿no? Y la verdad que me ha dado vergüencita ajena. Así que, bueno, vamos a ver este momento en el cual Victoria Federica se queda con una cara a la pobre que ya no sabe qué más decir porque, de verdad, echaros para atrás, no, no voy a hablar nada, no voy a hablar nada, pero no se enteran, ¿no? Bueno, la vemos ahí súper incómoda porque no paran los focos, como veis, los focos, veis los focos, que por lo visto luego ella dice, oye, es que me molestáis con los focos. Imaginarse, ¿no?, que esté con su amiga, que se quiere sentar, que quieren ver un evento y está teniéndose que tapar la cara pues porque no puede, no puede ni siquiera ver ni estar tranquila y encima está incomodando a los que están a su alrededor que tampoco tienen culpa de nada, ¿no? Y claro, no se quiere sentar porque cuanto antes se siente, antes empieza con las preguntas y está ahí de pie, intentando dar la espalda, se la ve nerviosa, mirando para un sitio y para otro porque evidentemente pues no está como a ella le gustaría, tranquila, relajada, que para eso va el evento, ¿no? No empezamos, no vosotros lo que sabe. Entonces, bueno, empiezan a preguntar, también hay que entender que hay fotógrafos ahí que están intentando hacer su trabajo, que yo entiendo también que tienen que hacer fotografía. Además, le advierten, entre comillas, le amenazan un poco entre, oye, o nos miras a la cámara o no nos podemos ir, o sea, hasta que no te saquemos guapa, como diciendo, hasta que no nos sonrías a la cámara, no nos vamos a ir, ¿no? Entonces es bastante como lamentable que incluso tengan que amenazarte a ti por estar viendo un evento, no, no, hasta que no tengamos una foto en condiciones no nos vamos, ¿no? Victoria, no podías faltar tú a esta edición de la moda, ¿verdad? Aquí, aquí en Madrid. Menos mal que te salga. ¿Y María? ¿Dónde está María? Vale, como sabéis, empiezan preguntando cositas de, ay, no, no podía faltar aquí. Claro, cuando ven que no habla nada, que ya les están echando, ya empiezan directamente con el tema Daniel Sancho-Froilán. ¿María? Vale, hay algunos que siguen preguntando por el desfile, ¿vale? Que les interesa preguntarle por el desfile y hay otros que van simplemente por el amarillismo. Vale, se sienta de lado porque está incómoda. Está incómoda, bueno, intenta ahí hacer tiempo, a ver si se van. Pues ahí, me imagino, ¿no? Una especie de guión de lo que van a ver en el evento, ¿no? Es que no voy a decir nada, lo siento mucho. Ni siquiera lo de tu hermano. Nada, no voy a decir nada, lo siento mucho, no voy a decir nada. No voy a decir nada, gracias. Cada vez que le preguntan a ella, no voy a decir nada, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Yo creo que lo está dejando bastante claro, ¿no? ¿Puedes desmentir la noticia de tu hermano que Daniel Sancho se puso en contacto? ¿Lo sabías o no lo sabías? No sé si veis ahí, chicos, nos tenemos que ir. Están intentando interrumpir a los reporteros, pues porque tiene que empezar el evento, ¿vale? Le dan un poco de cancha para que a los famosos que hay allí en el evento, pues le hagan fotografía para que al final también sea una promoción para el evento, pero dentro de unos límites, ¿me explico? No, no, es que queremos que nos diga si sí o si no. Eso es un no o que no quiere decir nada. Es que yo realmente este vídeo no lo hubiera subido, este vídeo me parece lamentable. Yo sinceramente que Europa Press yo no hubiera subido este vídeo, me parece lamentable. En el vídeo se ve un reportero preguntando las malas, con malas intenciones, yo realmente flipo. Mira, mira qué carita se ha quedado. O sea, está como tensa, no sé si la veis como tensa. Me da lástima, o sea, me da pena. Miradla, se ha quedado como tensa. Como, qué situación más incómoda, ¿no? Como diciendo, vaya mierda de por qué he tenido que nacer yo en esta familia que no pude ir yo como mis amigas tranquilamente paseando, sentándose en un evento sin que me tengan que fotografiar, preguntar, cuando, insisto, ella nunca ha vendido nada. Mira hacia el lado, como diciendo, eiros ya, me incomodáis, y nada, sigue. La amiga aquí preocupada mirando, como diciendo, esto qué es. Bueno, Victoria Federica, evidentemente, pues lleva ya un rato tapándose de la vista pues porque la están deslumbrando y le pide, por favor, que se echen para atrás. Primera vez que se lo pide. Está diciendo que como no se pongan las fotos, que no nos movemos. O sea, están amenazando a los fotógrafos, a las personas del evento. Y lo único que está pidiendo Victoria Federica, por favor, echarse para atrás. Vale, intenta ser fotografiada, pero vamos, sin ninguna gana, porque sin ningún ánimo después de lo que ha tenido que vivir ahí, ¿no? De hecho, si os dais cuenta, en el vídeo que estamos viendo, hay cortes y pega de algún minutillo, de algunos segunditos, de incluso alguna cosa que habrán dicho que no quedaría bien en el vídeo. Por eso os digo que es lamentable, yo es que no hubiera subido esto. Victoria a la derecha, que si no, no nos vamos. Victoria a la derecha, que si no, no nos vamos. La amiga le pone la mano en las rodillas, como diciendo, venga, vamos, sonreímos y que se vayan. Venga, gracias, chicos, de verdad, que sea todo. ¿Vale? Ya está, gracias. De verdad, por favor. Ya está, gracias. Se vuelve acerca de Europa Press preguntándole a Antena 3, no, por favor, de verdad, no voy a hablar nada. O sea, es lamentable que esta chica tan joven pues tenga que estar sufriendo esto, porque por ser la hija de quién, pues no. No tiene por qué, ella nunca ha vendido nada y me parece lamentable lo que ha tenido que vivir ahí, me parece súper vergonzoso. Y nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.